Ahí se le entrega, gracias por venir a darle vida. En el mes dedicado a la familia, donde estamos llamados a ser instrumentos de paz, la Comisión Arquidiocesana para la Cultura ha hecho en presencia de las autoridades de la educación y edilicias el lanzamiento de la campaña La Familia Fuente de Cultura, en donde el llamado es estar unidos a través de la verdadera identidad hondureña. La familia es la base de toda sociedad, la primera de las sociedades, y lamentablemente los mensajes que muchas partes del mundo están mandando a las familias son muy negativos. Ya hay personas que no quieren formar una familia, sino quieren simplemente convivir y esto pues hace daño porque el ser humano necesita estabilidad en su vida para tener una seguridad psicológica. Para las autoridades de la Alcaldía Capitalina este es un nuevo reto, por lo que los esfuerzos irán encaminados a trabajar por una verdadera cultura, tanto de la vida como de paz. Si en las portadas, por ejemplo, de mañana, en vez de sacar fotos de personas muertas, cabezas tiradas y dijéramos que hasta jugaron partidos de fútbol con ellas, yo creo que le hacemos un gran daño al país y si se imaginan ustedes a la familia de esas personas que está tirada ahí. Pero si sacáramos, por ejemplo, que estamos celebrando el mes de la familia, que la campaña, la familia fuente de cultura de la Iglesia Católica hizo un evento extraordinario en el Parque Central de Tegucigalpa. Esas son las cosas que tenemos que resaltar los medios de comunicación. Para este mes de la familia, el llamado es a la unidad del núcleo más importante de la sociedad, así como la protección de la verdadera identidad hondureña en familia y el rescate de los valores dentro del hogar. En Notify le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Eduardo Núñez les informó Marco Calix.